Hola 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 Ya no lo tienen ya ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola Ven, ven, ven Oye, ¿no trajiste el balón verdad, Julieta? ¿Se te quedó Batman? Por acá ¿Se te olvidó tu Batman? Batman Pégale, pégale Pégale, pégale Bravo 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 ¿Vos te sigue? Párate mi hija ¿Quieres agarrarte? Aquí le... Come Como lo quieres agarrar Bravo Cuidado, fuerte Hazte para acá ¿Qué estás comiendo, Ángelo? ¿Qué estás comiendo, Ángelo? Si te ocurrió ahorita... ¿Qué estás comiendo, Ángelo?